La terrible enfermedad que le robó la voz a Manolín dejó su vida en tinieblas. Gracias por venir al canal Recuerdos del Cine de Oro el mío en el día maravilloso de hoy. Manuel Palacio Sierra era el nombre real del actor que ganó fama en la pantalla grande junto a su compañero Stanislao Shilinsky. Una de las parejas cómicas del Cine de Oro que mayor importancia tuvo en la época fue la formada por Manolín y Shilinsky, sin embargo, pocos saben que el actor que se caracterizó por su frase e imagen sufrió de una terrible enfermedad que le hizo perder la voz y terminar sus días en la pobreza. Manuel Palacio Sierra nació el 25 de mayo de 1918 en la Ciudad de México. Comenzó su carrera al pasar de las carpas al cine, luego de ganar un concurso de aficionados en 1935. Formó el trío Alabama, con Ernesto Cortázar y Lorenzo Barcelata, con quienes debutó en el Teatro Politeama. Después de una gira por la República Mexicana el trío se separó, y entre 1940 y 1945 Manuel Palacio trabajó por su cuenta en diferentes teatros. Misma época en la que comenzó con el dúo cómico junto a Stanislao Shilinsky, quien representaba al listo de la pareja, mientras que Manolín actuaba representando a un hombre tonto e inocente. La enfermedad que le hizo perder la voz. El personaje de Manolín se caracterizó por su voz aguda, sin embargo, algunos atribuyen su enfermedad al esfuerzo que debía hacer por tantas horas para mantener el tono, pues al notar que perdía su voz él mismo pensó que era una consecuencia de tantos años con el papel. Luego de un tiempo de sufrir de fuertes dolores en la garganta, el famoso cómico del cine de oro decidió ir al médico, y lamentablemente fui diagnosticado con cáncer. Aunado a sus largas jornadas, el consumo de tabaco no ayudó a que Palacio Sierra se recuperara. Manolín falleció el 25 de marzo de 1977 en Ciudad de México a los 58 años, como consecuencia de un cáncer de garganta, pero se sabe que antes de partir de este mundo buscó una solución a su terrible enfermedad, lo que le hizo gastar mucho del dinero que tenía ahorrado, por lo que sus días terminaron en la pobreza. Manolín y Chilinsky, su éxito en el cine de oro. Con Chilinsky filmó varias películas y grabó un disco. La frase que hizo popular a Manolín fue Fíjate qué suave, que después se usaría para titular una de las películas que protagonizó el dúo. Después de la puesta en escena de Don Juan 70 la pareja se reúne con poca frecuencia. En 1960 se estrena la historieta llamada Manolín y Chilinsky, los amos de la alegría y la risa. Solo se tiene registro de cuatro números regulares. El actor volvió a aparecer en otras películas mexicanas pero sin su compañero, pues como dúo solo filmaron hasta 1955. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!